Hoy no le he acatado 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 Tamo la la unisui, y ve mu Murilea la oe, orofalle y ve mu Et do la do, yu le to, dosisui E Jesus, I, oe nolea katana Leodawa oe, ibe kuitara ena Asiba enibana, gore oli kukuru Nga teileu, ka uri oe, Jesus, I I, oe nolea katana I, oe nolea katana I, oe nolea katana Tamo la la unisui, i, oe nolea katana Oe, orofalle y ve mu Et do la do, yu le to, dosisui I, oe nolea katana 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 En todo lado y unito dosis